¿Mucho morocho? Y un par Bueno, día martes Estamos en la pista de ITEN En Camarini Track Todo el mundo recupera por el 2 Hacen pasadas por el 1 Diferentes distancias, 400, de 600 De 800 Mucha gente, mucha gente martes Y jueves Los martes es pista seguro Los jueves puede ser Fartle Que se juntan en un camino Ya lo vamos a firmar también Vamos muchachos ¡Up! 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 ¡Up!